Estoy seguro de que si eres novicio en cuanto al trasfondo de Warhammer 40.000, lo más probable es que pase por tu cabeza la siguiente pregunta. ¿Cómo demonios llegan a ser tan grandes y poderosos y letales los marines espaciales? Pues hoy te traigo la respuesta a esa gran interrogante. Así que, si ya estás aquí, por favor, siéntate, ponte cómodo y busca la compañía de una sensual diablilla de Slaanesh. Comencemos por decir entonces que se tarda un tiempo considerable en convertir a un humano normal en un Adeptus Astartes. El aspirante recibe implantes conocidos colectivamente como semilla genética, que transforma su cuerpo y le otorga capacidades sobrehumanas, tales como escupir ácido venenoso, obtener la memoria de los muertos ingiriendo su carne, oscurecer su piel para protegerla de la radiación y mantenerse operativo durante largos periodos de tiempo sin dormir, apagando secuencialmente distintas partes de su cerebro. Es por ello que los reclutas son sometidos a psicoadoctrinamiento y condicionamiento, reforzando su resolución y perfeccionándoles hasta convertirlos en guerreros dedicados y sin ningún atisbo de piedad. Cabe destacar que no todos los reclutas sobreviven a este brutal adoctrinamiento, ni todos son aceptados incluso si viven. Sobre la selección de reclutas, es menester aclarar que se escogen de entre los mejores guerreros de la humanidad. Naturalmente, esto convierte los mundos letales y salvajes en apreciados terrenos de reclutamiento, pues condiciones tan duras y adversas para la vida producen mejores guerreros a nivel físico y mental. Por otro lado, los mundos golmenas son considerados una fuente ideal de neófitos, ya que el populacho de los niveles inferiores comprende a alguno de los hombres más asesinos, brutales y agresivos de todo el imperio de la humanidad. En algunas ocasiones, pandillas enteras de los subniveles de los mundos golmenas son cazadas y capturadas para su reclutamiento. Entre los rasgos más buscados se encuentra la resistencia física y mental, la agresividad y el instinto asesino rozando casi en la psicosis. Los reclutas, conocidos como aspirantes, deben ser bastante jóvenes, pues los implantes a menudo no funcionan completamente si el receptor ha alcanzado un determinado nivel de madurez física. Deben ser, además, varones, pues los cigotos están diseñados para responder a las hormonas y tejidos de aspirantes masculinos. Dicho esto, aclararemos que solo un pequeñísimo porcentaje de la gente es compatible con los implantes y la hipnosugestión necesarias para convertirse en un adeptus astartes. Por lo tanto, antes de que los procesos de implantación inicien, los reclutas en potencia realizan pruebas de compatibilidad de tejidos y pasan a una criba psicológica. Si aprueban las pruebas, valga la redundancia, comienza el proceso de implantación y se convierten en neófitos. Incluso, una vez los órganos están implantados en general, permanecen inactivos o inútiles sin entrenamiento, hipnoterapia o quimioterapia. La mayoría de reclutas se unen a las filas del capítulo como hermanos de batalla a los 16 u 18 años terranos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el momento. Si te ha gustado esta breve explicación, recuerda que te traeré más sobre cómo se crean marines espaciales. En el próximo video, hablaremos sobre los 19 órganos que se les implanta a los iniciados de los marines espaciales y que hacen cada uno de estos órganos. Un saludo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por ver el video.